¡Casso y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es el programa 206. Escuela de Cuadros es un espacio de debate, de discusión, de estudio de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar trabajando con el profesor Juan José Bautista el tema del fetichismo en Marx y también su trabajo en relación al mismo. El profesor Juan José Bautista es profe de filosofía en la UASM en México. También es escritor, ha publicado múltiples libros, entre ellos La dialéctica del fetichismo, de la modernidad, un libro reciente y qué significa pensar en América Latina. Es premio Libertador y ha trabajado en estos últimos años, sobre todo con Francine Kallemert y con Enrique Dussel. También nos acompañan el día de hoy los compañeros Ángel Álvarez, el compañero Douglas Rangel, Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual. Profe, bienvenido a Escuela de Cuadros. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, la pregunta que le queríamos hacer es cómo llega al tema usted del fetichismo, cómo lo aborda y su relación con los espacios donde aparece en Marx. Está bien. Quisiera empezar narrando primero el lugar en la obra de Marx del fetichismo. Ahora, con la publicación del Mega, de la segunda sección, ya está publicado todo. Es la única sección en la cual se ha publicado todo. Está en la primera, segunda, tercera y cuarta. En la segunda sección está todo lo que Marx ha escrito para el Capital, en parte Engels. Son 23 volúmenes divididos en 15 tomos. Entonces, ahora ya tenemos objetivamente todo el material para poder evaluar qué ha pasado, qué no ha pasado, qué he escrito, en qué ha cambiado, en qué no ha cambiado, todo, todo, todo. Bueno, en ese contexto, una vez que tenemos objetivamente todos los libros, ahora lo que se puede decir es lo siguiente. El problema del fetichismo en Marx aparece en la segunda redacción del Capital. Entonces, hay cinco redacciones del Capital. Al principio sosteníamos cuatro, pero ahora estamos sosteniendo la hipótesis de cinco redacciones del Capital. La primera es la de los Grundes, 1857-1959. La segunda es la de los manuscritos del 61 al 63, mal llamados, mal conocidos como teorías del plusvalor. La tercera redacción es lo que se llama el Hauptmanuscript en alemán, que sería el manuscrito principal, el único borrador que Marx le citó en vida sobre todo el Capital. Después de ello estaría la cuarta redacción del Capital, que sería la primera edición del tomo uno del Capital de 1867. La quinta redacción es la segunda edición del tomo uno del Capital. Ahorita voy a explicar que la diferencia de esta entre 1872 y 1873 se publica por entregas, etcétera, etcétera. Después de eso, Marx ya no publica nada más del Capital, pero sigue trabajando hasta 1882. Él fallece más o menos en marzo de 1883. Bueno, entonces, siguiendo en este tipo de lectura, quien primero hace a nivel mundial una lectura completa de todos estos manuscritos, cuando muchos de ellos todavía no se habían publicado, pero sí existían los manuscritos en el archivo de Amsterdam, es Dussel y él descubre, y lo hemos confirmado, de que por primera vez la afirmación de que existe el fetichismo de la mercancía es en los manuscritos del 61 al 63, que es lo que Kauski llamó teoría del pulsvalor, y hasta ahora todo el mundo llama teoría del pulsvalor. En la primera edición del Mega son seis tomos, y la tradición, o Kauski solamente publicó tres, que son los cuadernos de notas, y los otros tres no los publicó por prejuicios, porque dijeron que el primero era una especie de resumen, digamos, de todo lo previo, no es una especie de resumen, Marx siempre va avanzando cosas, y los otros dos, que en opinión de Gerard Huffman, que es el director del Mega, él nos decía, eso es lo mejor que ha escrito Marx, pero nunca nadie lo ha publicado, y en este caso, digamos, Kauski como que no estaba a la altura de poder entender todo eso, y por eso no lo publicó, o sea, esos tres volúmenes quedaron en el olvido hasta el día de hoy, digamos que recién se está empezando a trabajar, o sea, ahí es donde aparece el tema. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno hace una lectura genealógica de la obra de Marx, uno se da cuenta que el primer gran borrador son los Grundris, escribe eso para tener un resumen de todo lo que previamente ha trabajado desde 1843, que es cuando empieza a trabajar problemas relativos a la economía, en 1857 él dice, ya estoy preparado para escribir el capital, entonces se escribe los Grundris, pero él quiere tener una visión en conjunto primero, por eso es un gran borrador, por eso él mismo le pone el título de Grundris, o sea, elementos fundamentales, borrador, etcétera, etcétera. Después de eso dice, ahora sí voy a escribir, y empieza a preparar el manuscrito de lo que conocemos como contribución a la crítica de la economía política de 1859. Entonces, ahí por primera vez, acá empieza con el tema del dinero, pero en la contribución empieza con el tema de la mercancía, porque se da cuenta de que la economía política había llegado al resultado de que la determinación más simple es el dinero, y Marx escribiendo esto descubre que no, sino que es la mercancía, porque el dinero es también una mercancía, entonces dice, hay que empezar por esto, para hacer la reconstrucción, ¿se acuerdan? De la totalidad abstracta en general, entonces hay que descender a las aflacciones más simples y de ahí volver a elevarse, bueno, entonces él quiere volver a elevarse, entonces de la abstracción más simple, que en este caso es la mercancía, él quiere ver cómo es que se puede elevar de nuevo a la totalidad concreta, entonces escribe el capítulo 1 de la mercancía, escribe el capítulo 2 del dinero, y pum, se le cae la pluma en el capítulo 3, porque se da cuenta que todavía no tiene clara la cosa, cuando uno ve así, uno se da cuenta que el tema de las famosas teorías del plusvalor, o de los mercancías del 61-63, es el capital, no es solamente la teoría del plusvalor, él se está enfrentando con los grandes teóricos de su tiempo para ver en qué medida, no solamente ellos han dicho lo que él estaba diciendo allá, sino en qué medida lo está superando radicalmente, tiene que mostrar empíricamente, ven lo que dice este cuate, ven lo que estamos diciendo nosotros, y así sucesivamente, entonces, ese va a ser, acaba de salir publicado en inglés, la traducción al inglés, del tomo 2, el tomo 2, en el half manuscript, es el contenido de lo que va a ser el tomo 3, si esto es así, el primer gran borrador del tomo 3, son los mercancías del 61-63, o sea, las teorías del plusvalor, ahí aparece el problema del fetichismo, qué quiere decir esto, a pesar de todas las metiduras de pata que ha hecho su amigo Engels, yo siempre digo, yo quisiera tener un amigo como Engels, pero no tenía la capacidad teórica de Marx, entonces, hay posiciones radicales como las de mi amigo Michael Heinrich, y otro cuate más, no recuerdo en este momento su nombre, que dicen, la edición de Engels del tomo 3, del tomo 2 y del tomo 3, no tiene nada que ver con Marx, no es tan así, no es tan así, porque a pesar de todas las, algunas metiduras de pata que ha hecho Engels, hay que entender las cosas en situación, o sea, Engels trató de hacer algo que en vida no hizo Marx, terminar los manuscritos, y bueno, quedó ese manuscrito, y le metí la mano, le metí la mano, y ha cambiado la interpretación, ha cambiado, qué vamos a hacer, pero ahora tenemos, digamos, los originales como para poder evaluar todo eso, bueno, ahí es donde Marx está desarrollando el problema de, cómo es que, no solamente aparece el fetichismo en la mercancía, sino que cómo le alcanza a la circulación del dinero, cómo le alcanza al capital, cómo atraviesan las categorías de la economía política, y cómo a partir de ello, se empieza a desarrollar el capitalismo de modo fetichista, ¿no? Bueno, el lugar de la teoría del fetichismo es el tomo 3, ¿no? Pero Marx no lo terminó de editar todo eso, bueno, entonces, una vez que termina de escribir los Howman Scripts, que son los marquitos del 63 al 66, ¿no? El 67 publica el tomo 1, entonces dice, ahora sí estoy en condiciones de escribir el capital, ¿no? Todos hablamos del tomo 1, cuando Marx publica, hay que ver el original, no dice tomo 1, dice el capital, crítica de las categorías de la economía, después y ahora para nosotros es tomo 1, pero ya es lo que posteriormente ha ido editando Engels, ¿no? Parece un detallito menor, pero no es así, bueno, entonces, Marx escribe, publica la primera edición del tomo 1 del capital, ahí no está el capítulo de la mercancía, porque él dice, ya lo he publicado la contribución, ya está claro todo eso, ¿no? Y lo publica, y de pronto empieza a recibir comentarios o críticas a su manuscrito, ¿no? Y no por los franceses o alemanes, sino por los rusos, Marx antes de eso era un rusófobo, digamos era un eurocéntrico, digamos estaba colonizado, por decir, en el sentido de que solamente los países altamente industrializados podrían hacer esta es la revolución, ¿no? Él veía a los rusos como todavía en una época medieval, monárquica, etcétera, ¿no? Y de pronto son los primeros que captan el tema, y le empiezan a hacer cierto tipo de comentarios, y paralelamente acontece la guerra civil en Francia, es la experiencia de la comuna de París, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice Marx, no, es decir, hay que, había que haber metido en el tomo uno cierto tipo de temas que no los metimos porque pensamos que era para otro lugar, etcétera, etcétera, entonces decide rehacer el manuscrito. En la edición del Mega, que es la edición crítica, la diferencia de cantidad de páginas entre la primera edición del tomo uno y la segunda edición del tomo uno son más de 800 páginas, o sea, no es cualquier tontera, ¿no? Evidentemente hay muchos espacios ahí que le dan a la cuestión técnica a todo eso, pero vamos a reducirlo a 300, por decir, 300 es como un libro, o sea, Marx describe el tomo uno del Capital, y en la segunda edición, ahora sí, no solamente pone el capítulo de mercancía, sino esta especificidad de, ¿cómo se llama? El carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que es la sección 4 del capítulo 1. Ahí se recién introduce, ¿no? O sea, una reflexión grande, o sea, hay que ver ahora, digamos, que no solamente el contenido de, ahora, el Mega, la segunda edición de los manuscritos del 61, 63, son dos tomasos así, más el apagado, que se llama el aparato crítico, son chonchononotes, ¿no? Que lo tenemos nosotros, más el, cómo se llama, no solamente lo que Marx, perdón, lo que Engels ha publicado sobre el tomo 3 del Capital, sino el manuscrito de Marx sobre el tomo 3 del Capital, nosotros lo tenemos, y también el manuscrito de Marx, para el tomo 2, también este, este lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, un temón, por decir, son unos cuantos paginitas, ¿no? Ahora, ¿qué presupone eso? Este es el tema duro, este es el tema duro, ¿no? Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, y por eso estoy avanzando rápida en la exposición. Dice Hinkielhammer, y esto a mí me parece una novedad, total al interior de toda la reflexión marxista, de que la teoría del fetichismo en Marx, es la respuesta a la pregunta por el método en Marx, ¿no? Que si queremos, tener una comprensión lo más cabal posible de lo que sea, el problema del método, hay que trabajar el problema del fetichismo. Nos dicen, Juan, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos del método de Marx, sea la introducción de la contribución, y el prólogo de, ¿cómo se llama? Luego, la crítica de la economía. De la contribución a la crítica. Estamos acostumbrados a eso, que nos hablan de infraestructura, superestructura, dice, y digamos, de el posfacio a la segunda edición del tomo del capital, pero no, pues en la teoría del fetichismo, ¿no? Entonces, eso descubrimos en el 2010, no sé si es Juan, a ver, a ver, Jim Carmel no es cualquier, como dicen, este México no es cualquier güey, ¿no? Entonces, voy a perseguir la hipótesis, que es aquello que quiere decirlo. Bueno, Hegel, para desarrollar lo que sea, pues es la respuesta a la pregunta por el método, supuestamente el método es dialéctico, bueno, ¿qué significa eso de dialéctica? Y se ha escrito cualquier cantidad de libros durante el siglo XX para explicar la dialéctica en Marx, en opinión de este servidor, ¿no? Que está acostumbrado a decir barbaridades, por eso no le gusta hablar mucho en público, el marxismo del siglo XX nos dio pie con bola con el método, no entendió bien la naturaleza, o la especificidad de la dialéctica en Marx, porque no entendió la especificidad de la dialéctica en Hegel, ¿no? ¿Qué es aquello que dice Hegel? Lo que sea la ciencia, en este caso la dialéctica, lo desarrolla en la ciencia de la lógica, ¿no? Pero antes de ello, escribe una propedeutica, una introducción, para poder arribarse al ámbito de la ciencia, para poder elevarse al ámbito de la ciencia. La propedeutica es la fenomenología, en la fenomenología Hegel muestra cómo es que la conciencia habitual se puede elevar al ámbito de la razón. Una vez que se han elevado al ámbito de la razón, entonces ahora en la ciencia de la lógica ya están en la ciencia, es la doctrina del ser, la doctrina de la esencia, y la doctrina del concepto, ¿listo? Entonces uno está en la ciencia. Bueno, en el lenguaje de Marx, ¿no es cierto?, el capital corresponde a la ciencia de la lógica. ¿Dónde está la propedeutica? Bueno, primero, y segundo, ¿quién ha trabajado la propedeutica de Marx para entender, o para trabajar, la especificidad de la dialéctica de Marx en el capital? Nadie. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿No? En nuestra opinión, la propedeutica está en los Grundris, y ahora mucha gente está diciendo, son lecturas recientes que estamos en discusión con los últimos que están discutiendo ahorita este tipo de problemas, dicen, el misterio del capital está aquí en los Grundris, quien no ha trabajado bien, ha entendido los Grundris y todo eso, está difícil que entienda el capital. Esto ya empezó a decir los romanos Rodolski, mediados fines de la década del 70, ¿quién le ha tirado bola? ¿Cuántos le han tirado bola? Entonces, después de 10 años de haber trabajado este librito, él se pone a escribir su comentario y todo eso, y no, no, ¿por qué? Porque la comprensión de la dialéctica está compleja, bueno, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben, Lenin, por ejemplo, dice, no, para entender el capital es la ciencia de la lógica, Agarri se pone a leer la ciencia de la lógica, trabaja bien la doctrina del concepto, la doctrina de la esencia, y cuando llega al problema de la doctrina del concepto, ¿qué pasa? Profe, nos queda un minuto en este segmento, los compañeros también tienen preguntas que se quedarán para el próximo segmento. Yo propongo que leamos y le dejamos al aire para la reflexión durante el corte una cita que tiene el compañero Douglas de la sección precisamente sobre el fetichismo de la mercancía en el tomo 1, y luego cuando volvamos comencemos a trabajar estos elementos. Adelante. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo, como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existentes al margen de los productores. Bien, bueno, aquí estamos leyendo esta cita del Capital, por cierto, a 150 años de la publicación del libro. Estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando el fetichismo de la mercancía. Ya volvemos con más de este programa. Bien, y volvemos con su programa Escuela de Cuadros el día de hoy, trabajando el tema del fetichismo de la mercancía en Marx. En Marx y el profesor estaba a punto de abordar el tema de por qué es fundamental para Marx el problema de la doctrina del concepto. Pero cuando gente como Lenin, por ejemplo, llegan al tema de la doctrina del concepto, se llevan con una sorpresa. El tema que está contenido en la doctrina del concepto en Hegel es el siguiente. El concepto es un conocimiento de algo. Y como el problema de la modernidad es el problema de la autoconciencia, en la doctrina del concepto lo que Hegel va a hacer es mostrar el conocimiento del conocimiento. O sea, la explicación a cómo es que conocemos. En última instancia, ¿cómo es que acontece este fenómeno llamado conocimiento? Porque es la doctrina del concepto. Una cosa es pensar el conocimiento de algo, el concepto de algo, digamos el Estado, y otra cosa es pensar el concepto del concepto. O sea, es el conocimiento del conocimiento. O sea, ya estamos, wow, digamos el conocimiento total de todo, ¿no es cierto? Ese es el tema. Cuando llega ese tema, dice Hegel en la doctrina del concepto. Cuando llegamos a ese tema, llegamos al tema de Dios. Y desarrolla ahí una idea de Dios, una determinación de Dios, que se deduce del protestantismo luterano, alemán, burgués, capitalista, moderno. Entonces, el protestantismo luterano desarrolla la idea de que Dios es Dios porque lo conoce todo. Y la secularización de eso se llama razón. O logos. El Dios común, el Dios es Dios porque lo conoce todo. De pronto, el tema de la doctrina del concepto es teológico. Y supuestamente, ya desde el tiempo de, ¿cómo se llama? Engels, ya, sí, Engels era decir, no, pero las elecciones son obvias. Ese es un tema que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y así, pum, se lo despachan fácilmente el tema. Y entonces, cuando la gente trabaja problemas relativos a la dialética, se quedan habitualmente en la tematización de las contradicciones que aparecen en el paro de la doctrina del ser y, digamos, la doctrina de la esencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza Marx a exponer en el capital la mercancía, lo primero que muestra es que es aquello que está escondido en el aparecer de la mercancía, ¿no? Que es la tematización específica de la doctrina del ser, ¿no? Que es aquello que en el aparecer de un objeto, un ente, está escondido, es el ser, ¿no? En el caso de Marx, lo que está presupuesto en el aparecer de la mercancía es el ser humano, el trabajo humano, lo que está escondido, lo que no se ve y que hay que hacer visible es que esto es producción humana, producto del trabajo. ¿Cuál es la tematización de la doctrina de la esencia? ¿No? No van más allá de eso porque no tematizan el problema de la doctrina del concepto, ¿no? Así como en el aparecer de la mercancía está escondido el ser humano, que es aquello que está escondido en el aparecer del ser humano. Las grandes creencias, ideologías, mitos, utopías, grandes relatos, etc. Eso es lo que está presupuesto y escondido y ese es el tema de la doctrina del concepto. En el caso de Hegel, es Dios, es el Dios luterano, protestante, todo eso. Cuando Marx llega a eso y dice, eso es un fetiche, o sea, eso es falso, ¿no? Y cuando dice eso, Marx está en una discusión explícita con su ex amigo Feuerbach. Dice Hinkgelamber, ¿no? Feuerbach es una palabra en alemán, dice, su apellido no es casual, dice, ¿no? Este, Feuerbach es fuego, Bach es lago o laguito, ¿no? Es un lago de fuego que hay que saber atravesar, que si uno no atraviesa, no está del otro lado, ¿no? Y algunos se queman en el intento, eso es lo normal. Entonces, ¿cuál es el problema que está detrás? Entonces, con Feuerbach, el pensamiento moderno, por decir, descubre de que no hay dioses celestes. ¡Pum! Se cae todo eso, los dioses celestes. Entonces, de ahí deduce Feuerbach de que no hay dios, no existe dios todo, no existe. Marx le dice, no, le dice, es posible que no existan dioses arriba, pero acá los existen, o sea, hay dioses terrestres que el capital, el capitalismo los produce sistemáticamente. Esos son los fetiches. Entonces, el problema ya no es seguir haciendo la crítica a los dioses celestes, el problema son los dioses terrestres que producen el capital, que operan, deciden sobre la vida del ser humano si va a vivir o si va a morir, y no nos damos cuenta, porque el fetichismo consiste en hacer invisible aquello que está determinando nuestra vida. ¡Wow! Esa es la temática de la doctrina, del concepto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo parto del modelo ideal, ¿no? Ese es ya en el lenguaje secular, ¿no? O si ustedes quieren de la teología, o si ustedes quieren del mito, o si ustedes quieren del principio de imposibilidad, ¿no? Con el cual yo me relaciono con la realidad. Cuando yo parto del modelo ideal contenido en el protestantismo de Turano, o en la economía política clásica, lo que se deduce, ¿no es cierto?, es no solamente un tipo de realidad, sino un tipo de relación con la realidad. Para el burgués, ¿no? Es lógico, es normal que haya explotación. Lo dice Hegel explícitamente en la filosofía del derecho. Es consustancial a la idea de sociedad moderna que ella produzca desigualdad. Es necesario que produzca desigualdad para que haya desarrollo. No hay ningún problema. Entonces, dice Marx, si yo parto de eso, voy a terminar firmando lo mismo. Entonces, tengo que partir de otro modelo ideal, de otro marco categorial, ¿no? Entonces, dice Hinkiel Ammer, ese es el pasaje del concepto de comunismo al concepto del reino de Dios. En el tomo uno del Capital ya no habla del concepto de comunismo, está hablando del reino de Dios. Es un modelo ideal y está en el capítulo o en el pasaje del fetichismo de la mercancía, donde Marx empieza haciendo un repaso de los modelos ideales que presuponen la comprensión, el gran relato, gracias al cual tiene Horizonte de Sentido, un mundo de la vida en concreto. Llega al del capitalismo, al de la burguesía y finalmente dice, finalmente imaginemos otro modelo ideal. Y él está partiendo de ese otro modelo ideal para ver qué tipo de contradicciones va a tematizar. Para cerrar esta parte de mi intervención. El que me aparezcan o no contradicciones en la realidad, el que me aparezca algo como contradictorio o no en la realidad, depende del modelo ideal del cual parto. O sea, no depende de que yo esté de acuerdo o no se acuerde o que aparezca oposición, no, depende del modelo ideal del cual parto. Si parto en este caso, ya estoy saltando de tema, del marco que ha tenido el pensamiento moderno, me aparece un tipo de contradicción. Pero si parto de otro tipo de modelo ideal distinto de la modernidad, me aparecen otro tipo de contradicciones. Ese es, digamos, el marco a partir del cual se puede entender de otro modo ahora la teoría del fetichismo en Marx. En cuanto a este dios del mundo capitalista, el dios del mundo moderno, si quieres, que es el fetichismo de la mercancía, los fetichismos del dinero, de los mercados, del capital. Como tú dijiste, es un dios que se produce diariamente, es producido sistemáticamente. Y, obviamente, el libro, todo el libro del capital, en cierto sentido, está dirigido a desmontar o explicar cómo se produce este tipo de fetichismo. Pero creo que no es sencillamente un modelo, no es sencillamente un modelo ideal. Es una estructura social y hay que desmontarlo usando la teoría del valor. Y hay que mirar cómo el trabajo abstracto, el trabajo que se socializa a la espalda del productor. Eso es lo que produce el fetichismo. Entonces, creo que lo importante de Marx es que es una crítica eminente a lo que uno puede llamar un modelo ideal. Pero no se puede salir una vez del modelo. Es una crítica que va como la misma crítica de Kant. El concepto de la crítica de Kant es que uno critica desde dentro para entender el sistema y desmontarlo. No es sencillamente un asunto de tomar un modelo ideal y reemplazarlo con otro. Bueno, no es tan simple la cosa. Es complicadísima. Acá Marx va empezando a mostrar cómo es que la producción de este modelo ideal es material. Es material, quiere decir que en el ámbito de la producción es donde aparece la posibilidad de comprender y o entender a todo lo que se está produciendo de modo, digamos, erróneo, equivocado, todo eso. Y que poco a poco, por desarrollo y abstracción, se va desarrollando hasta sofisticaciones de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Cuya especificidad del fetichismo consiste justamente en eso. Entonces, aquí vendría, por ejemplo, esta pregunta. Le acabamos de hacer una entrevista a Hinkiel Amart para preguntarle, bueno, maestro, usted que trabaja tanto Marx, ¿qué es materialismo? Lo primero que él dice es lo siguiente, mira, lo que se entiende de materialismo en el siglo XX o lo que se ha entendido en el siglo XX no es lo mismo que se ha entendido en el siglo XIX. En general, en el siglo XX se entiende materialismo o materia en contra de, ¿cómo se llama? Espíritu o alma o lo que sea, de modo separado, ¿no? Como sustancias separadas, ¿no? Que una se adhiera a la otra u otra o primero es una, primero es otra. Dice, en el siglo XIX no es así, especialmente en el tiempo de Marx. Y el contenido que está atravesado en el modo como Marx utiliza eso, ¿no? Tiene que ver con el modo como se entiende en el siglo XIX. ¿Cómo se entiende en el siglo XIX? Hay una unidad inescindible entre el momento material y la subjetividad pertinente a esa materialidad, que es interna, o sea, está, ¿cómo se llama? Está contenida en ella. Siempre utiliza la palabra Hinkielamer interioridad, ¿no? Entonces, ¿qué dicen en México? Es junto con pegado, o sea, no se puede separar en ese sentido, digamos, ¿no? No hay una superestructura, eso es falso. O sea, Althusser no tiene nada que ver con esto. Entonces, dice, gracias al modo como se da este tipo de relación, la especificidad de la dialéctica es que nunca se entiende la determinación de modo unívoco, ¿no? Entonces, dice, toda determinación, lo dice específicamente Marx, no solamente determina algo, sino que a su vez es determinada. Entonces, de acuerdo al tipo de movimiento, la interioridad determina a la materialidad y o al revés, ¿no? Entonces, este tipo de despliegue y o este desarrollo, ¿qué es aquello que produce? Esa es la especificidad. Produce una visión de la realidad, ¿no? Digamos, los modelos ideales, que parece que son más materiales que la materia, que pareciera que tienen más consistencia de realidad que la naturaleza. Son más naturales que la naturaleza. Es un poco lo que dice Ernst Bloch, ¿no? Las ideas a veces son más duras que la roca, más dura. O sea, el problema de las ideas no es un mero problema de ideas, no es un mero problema de imaginación, eso es nacionalidad moderna todavía, que como si el problema fuese solamente esto. No, es junto con eso. Ese es el problema y eso es exactamente lo que el fetichismo de la modernidad no permite ver. No piensa y cree que podemos cambiar de ideas fácilmente. No, las ideas son conexiones neuronales físicas, son conexiones materiales, ¿no? Que en la medida en que las repetimos se solidifican de tal modo de ser meros filamentos, se convierten en cables chonchoronotes así, de grosor, que no se puede cambiar, ¿no? Porque es una producción material de las ideas, su consistencia es material. Entonces, y eso permite una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Esta forma de ser y de estar en el mundo que produce el capitalismo produce un tipo de relación que naturaliza, cosifica una imagen de la realidad. Eso es lo que no vemos. Y por eso es que las ideas nos aparecen como hasta la secretaria de Economía de Alemania ahora dice, ¿no? Las leyes del mercado son naturales, no tienen historia. Habían sido así nomás. No podemos hacer nada respecto de la famosa mano invisible que por primera vez aparece con Newton, de ahí le pasa a la economía política clásica. Son ingleses, eso no es casualidad, ¿no? Entonces, ahora hasta la misa de Economía dice, no podemos hacer nada. Lo único que tenemos que ver es seguir esas leyes. Eso es un fetiche. Pero se ha naturalizado ahora. Y con marco categorial, con ciencia y filosofía, supuestamente son meras teorías y ideologías, están definiendo la política no solamente de Europa, sino a nivel mundial. Eso es lo que nos permite ver ahora el problema del fetichismo. Entonces, es un poco lo que decimos, ¿no? El fetichismo en la mercancía, en el dinero, bueno, ahí empezaron los pininos. Ahora el problema es el de la racionalidad moderna. No nos permite ver más allá de la modernidad. Profe, el compañero tiene una pregunta. Sí, porque creo que hemos hecho una introducción, un acercamiento a la idea del fetichismo de la mercancía de Marx desde la filosofía. Nos parece que es importante. Sin embargo, sería, nos parecería importante, y ya usted lo venía asomando ahorita, sobre la política, ¿no? O sea, cómo este fenómeno propio, inherente al capitalismo, afecta la vida cotidiana de la gente, ¿no? O sea, ¿en qué medida está relacionada esta teoría sobre el fetichismo de la mercancía con la cotidianidad? O sea, cómo el sujeto se relaciona con las cosas, ¿no? Nuestra relación con las cosas que consumimos, que tenemos a nuestro alrededor, y a su vez con la producción de los bienes y servicios materiales. Entonces, quisiera que de alguna manera hiciéramos esa... Entonces, nos están diciendo que nos queda un minutito y creo que no es suficiente para comenzar a darle respuesta. Vamos a pasar ese minuto para el último segmento, aquí en Escuela de Cuadros, estudiando el fetichismo de la mercancía. Ya volvemos con más de este programa. Continuamos con su programa Escuela de Cuadros. Estamos abordando el tema del carácter fetichista de la mercancía y su secreto en Marx, en el Capital. Y, bueno, hacíamos una pregunta en el segmento anterior que tiene que ver con cómo este fenómeno inherente al capitalismo afecta la vida cotidiana de la gente. De los seres humanos, de las personas en esta sociedad. Y la relación con la política. Usted luego lo asomó en su última intervención. Y la relación también con la producción. El proceso de la producción, el proceso social del trabajo en esta sociedad. Bueno, podríamos empezar desde el final de su pregunta. Acá en este libro, en los Grundris, Marx empieza con una tematización que después la vas a tomar en el capítulo sexto en el edito del Capital, donde dice Marx, nosotros hemos visto no solamente cómo produce el capital, o sea, digamos una objetividad, por decirlo, sino cómo es que él se va autoproduciendo de modo incesante mientras va produciendo, digamos, mercado, o una realidad llamada mercado. O sea, hemos visto eso, hemos visto ese secreto. Ahora, ¿cómo? Por eso es fundamental volver a esto para retomar el problema del capital. Va mostrando Marx cómo es que se da el problema de la subjetivación de la producción de un tipo de realidad material, digamos este caso del capitalismo. Entonces, él dice, cuando el capitalista produce una mercancía capitalista, siempre se produce con contenido y forma. ¿Cuál es el contenido de la mercancía? El contenido de la mercancía son relaciones de dominio y explotación. Y a eso le llamas relaciones sociales. Entonces, el contenido de relaciones sociales, el marxismo del siglo XX lo ha olvidado. En el siguiente sentido, el contenido son relaciones sociales. ¿De cuál es el contenido de las relaciones sociales? Son relaciones de dominio y explotación. Entonces, cuando yo estoy hablando de la sociedad moderna, dice explícitamente Marx, el capitalismo produce a la sociedad moderna. Su producción por antonomasia es la subjetividad que produce el capitalismo. Entonces, cuando yo consumo la mercancía capitalista, estoy consumiendo ese contenido. ¿Cuál es la forma de la mercancía? Las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas es aquellas que amparan legalmente la producción de esto. ¿No es cierto? Y eso también me estoy comiendo. Cuando me como la mercancía capitalista, estoy subjetivando esa objetivación. Ahora, eso no es mera cosa objeto. ¿No es cierto? Ahora dice la física cuántica, tiene un contenido informático y un contenido energético. O sea, no es una mera cosa, no es una mera cantidad de nutrientes, vitaminas. No, es también un contenido informático. Son esas relaciones de dominio y explotación que me estoy tragando acá. ¿No es cierto? Y que no se procesa y se va al baño. No, sino que por asimilación, ¿no es cierto? Llega la sangre y después de eso llega al cerebro y se convierte en el contenido informático de las neuronas. Y cuando salgo a la calle y veo las relaciones habituales, cotidianas, dice Marx, ¿no? Contrato, libertad, Jeremy Bentham, o sea, el egoísmo, eso se actualiza acá. Entonces, pienso que la realidad es así. O sea, el contenido de esta visión de la realidad se la produce materialmente. Por eso siempre decimos, no es nomás consumir mercancía capitalista. El comunista, socialista, trotskista, marxista, que consume mercancía capitalista es completamente ingenuo de esto. Entonces, dice Marx, no solamente está realizando la capital, dice el problema del capitalismo, no solamente cuando yo realizo el capital, que es cuando la compro, porque estoy permitiendo de que el capital se renueve, se renueve, perdón, y se siga desarrollando. El problema es cuando subjetivo a través del placer. ¡Ah! ¿No? Si la Coca-Cola, con qué placer, quítala. En el momento del placer, ¡pum! Es parte de mi subjetividad. Sin mercancía capitalista no soy nada. Pero no es solamente eso, sin ese contenido informativo. Entonces, hay una correlación entre la producción material de mi subjetividad con las relaciones sociales. Y no me doy cuenta de eso porque creo que esto es un mero objeto y no es un mero objeto, es un objeto que tiene contenido. Eso es lo que pasa con la naturaleza. Por eso es que el capitalismo, lo primero que intenta hacer con la modernidad es convertir a la naturaleza en objeto. Y esto es sentido común. Izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro y adentro. Lo mismo piensan que la naturaleza es un objeto y eso es falso. Creo que no, uno puede superar el fetichismo quizás de dos maneras, ¿no? Por lo menos intelectualmente con el arma de la ciencia. Pero también la superación del fetichismo no se trata de dejar de consumir mercancías capitalistas, ni siquiera de consumirlo conscientemente de otra manera. Más bien, la superación verdadera o duradera del fetichismo sería por vía de la revolución, por vía de la revolución social en que se implementa otra forma de trabajo, otra forma de socialización. Eso es lo que decía el marxismo del siglo XX. Ahora, ¿qué dice Marx? No, ahora podemos hacer una reconstrucción. Bueno, hasta 1867 ya ha publicado todas las cartas. Entonces, esto lo está escribiendo entre 1857-1858 y entre el 63-62. Hasta antes de escribir este libro, Marx decía esto que tú estás diciendo. Ese es el problema. Entonces, eso va a acontecer cuando hay una crisis económica. Entonces, esto se pone a escribir rapidísimo, casi en seis meses. Se escribe porque está empezando una revolución, perdón, una crisis política fuerte, una crisis económica fuerte en Estados Unidos, va a llegar a Inglaterra, va a pasar con todo. Entonces, dice que escribir inmediatamente esto para que las bases tengan conquiorentarse, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? De pronto llega la crisis y no pasa nada. Dice, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, Marx ya está viviendo en Inglaterra. ¿Y qué dicen las cartas? Dice, nosotros pensábamos de que la clase obrera de los países más altamente industrializados eran no solamente los revolucionarios, sino los que iban a empezar todo el proceso revolucionario. ¿No? Y dice, y ahora me doy cuenta que si hay una clase obrera que no va a ser jamás una revolución, es la inglesa. ¿Por qué dice? Por dos motivos. Primero, tienen conciencia de siervos, de súbditos. O sea, contra su reina o su reino van a hacer absolutamente nada, nada. O sea, tienen conciencia de súbditos, ante el rey, lo que sea. Primero. Y segundo, o diarética a la procesión-consumo. Dice, antes decíamos nosotros que la clase obrera se empieza a burguesar a partir de 1930 en Estados Unidos. No, Marx ya lo dice. Dice, porque los obreros consumen lo mismo que los burgueses en los mismos lugares. O sea, subjetivan el mismo contenido. Y por eso al final, dice, el obrero inglés tiene conciencia burguesa. Y por eso no va a hacer nada en contra de sus relaciones sociales. ¿Cuál es la revolución? La superación del fetichismo, entonces, es no consumir Coca-Cola. Seguro que usted tiene una interpretación. Claro, sí, por supuesto. Evidentemente. Pero debe de ir su interpretación en términos políticos más allá de eso. El compañero también tiene una intervención. Pero estábamos siendo así en ese sentido. Sí, sí, pensaba en la idea de otro concepto, otra categoría, que es el trabajo enajenado. O sea, el trabajo enajenado, entonces, es condición sine qua non para la fetichización de la mercancía. Sí, por supuesto. Y entonces, nosotros podríamos plantearnos que desde ese proceso de producción y del trabajo es posible una superación en otras lógicas. Por ejemplo, la planificación de la producción en función de la satisfacción de necesidades y no la superproducción. Y también quizás hablar de que se habla mucho de que las crisis capitalistas son normalmente de superproducción. Tiene que ver eso con la fetichización. Sí, pero ese es un problema posterior. Es posterior, sí. A posteriori por lo siguiente. ¿Con qué tipo de conciencia se va a hacer eso? Entonces, fíjense lo que nos decía Helmut Reichelt, profesor que fue de la Universidad de Bremen, enseñó marxismo, digo Marx, toda su vida. Discípulo, alumno de Adorno. Adorno le dirigió la tesis doctoral. Entonces, él nos hacía, recuerdo, algo que ya decía Hinkgelamer, pero que con el modelo neoliberal es en realidad cruda. Él decía, y también lo dice Marx, pero él nos recordaba esto. Él decía, lo que produce el capitalismo es un tipo de subjetividad. La economía política clásica, ese modelo, produce en última instancia al individuo egocéntrico, egoísta, que se preocupa por su mujercita y sus hijitos. Pero el modelo neoliberal lo que produce en última instancia son individuos egocéntricos, cuasi autistas, que se preocupan solamente de sí mismos y de nadie más. Por eso no se casan, no tienen ningún tipo de compromiso, ningún tipo de relación, nada de eso. Entonces, dice, ese individuo, que le preguntamos, ¿cuál es la posibilidad de la revolución a nivel mundial? Todo eso les decía. Aquí en Europa, olvídense, después del capitalismo no hay nada. En cambio, en América Latina, en Tercer Mundo, sí, porque ustedes todavía tienen experiencia comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es por qué Marx hace la transición del concepto de clase obrera, proletaria, como sinónimo de revolucionaria. Está haciendo la transición hacia el concepto de comunidad rusa, rural rusa. ¿Por qué? Porque para hacer la revolución, los revolucionarios tienen que tener subjetividad solidaria. Y lo que hace el capitalismo es destruir sistemáticamente eso. Y subjetivamos eso en el consumo de ese tipo de mercancía. Porque de ser al principio comprometidos, revolucionarios, consumiendo eso, al final terminamos exactamente siendo lo contrario. Y cuando se refuerza eso con el tipo de teoría que ha producido el capitalismo, la burguesía y la modernidad. Porque las instituciones pedagógicas de hoy son la proyección intelectual de lo que la burguesía ha estado impulsando y desarrollando para poder reproducirse. No por casualidad, las mejores universidades a nivel mundial son privadas, financiadas por el capital transnacional, financiero. Eso no es casual. Entonces, el fetichismo produce que nosotros seamos totalmente inconscientes e ingenuos respecto de las consecuencias que produce, no solamente el consumo, sino un tipo de producción. Y al final devenimos en eso. De tal modo de que estamos en condiciones de posibilidad de ser la revolución y no lo hacemos. ¿Por desgraciados? No. ¿Jigos de su chingada? No. No, no tiene que ver con eso. Es que tenemos aquí metidas de modo material otro tipo de visión de la realidad, otro tipo de marco categorial. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Entonces, sería al final de la pregunta, o sea, tengo que cambiar el contenido de eso de modo de que la forma de la política con la cual podamos ir más allá pueda adecuarse al modo de salida de todo eso. Y por eso, mi reflexión, se ha trabajado harto de la ética de la producción-consumo en el capítulo sexto, Inédito del Capital. Por eso, mi respuesta al problema de por dónde debía empezar el socialismo no es la inicialización. Yo creo que Lenin se equivocó. Es el problema de qué tipo de consumo vamos a producir para ir más allá de este tipo de relaciones. O sea, qué tipo de subjetividad. ¿No es cierto? Entonces, Marx muestra muy bien, lo muestra muy bien. Lo primero que hace es aclarar en qué consiste una mercancía capitalista y una mercancía no capitalista. ¡Wow! ¡Qué novedad! No toda mercancía es capitalista. No todo dinero es capitalista. No todo mercado es capitalista. El mercado es una institución que aparece con la humanidad. Pero no todo mercado es capitalista. Este mercado es capitalista. La mercancía es capitalista cuando el contenido de esto son relaciones de dominio y de explotación. Y nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas producen lo que producen sin relaciones de dominio y de explotación. No lo tratan a la naturaleza como objeto. Cuando yo consumo eso, lo que se deduce es otro tipo de subjetividad. Y Marx dice, lo que sea la idea de humanidad, la conciencia que yo tengo de ser humano se deduce, ese tipo de subjetividad, del tipo de relación que entablo yo con la naturaleza. Si me relaciono con ella como objeto, mi subjetividad deviene como objeto. Si me relaciono con ella como sujeto, mi subjetividad deviene como sujeto. O sea, ¿dónde empieza eso en el ámbito de la producción? Eso es materialismo. Tenemos dos intervenciones, creo que de Ángel y de Cris. Sí, a mí me gustaría leer una cita específicamente de esta parte del tomo 1 que hemos venido trabajando, donde Marx plantea la superación de este fenómeno del fetichismo por medio de la planificación de la producción. Quizás no pueda dar algunas luces en el debate que hemos tenido manteniendo sobre esto. Él comienza de esta manera. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana presenten para los hombres, día a día, relaciones diáfanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, sólo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Antes de eso, vamos a una última intervención porque ya tendrá usted la intervención de cierre. Lo que iba a agregar esencialmente es lo siguiente. Yo se recuerdo que Marx quizás cambió, Marx más tarde empezó a dejar de lado la idea que la clase obrera iba a ser el núcleo del cambio y posiblemente empezó a mirar a la comuna. Y la comuna puede ser el brote del socialismo, la comuna rusa, las comunas arcaicas en diferentes partes del mundo. Pero a mí me parece que esta comuna es precisamente importante, no sólo por tener una forma de consumir que es diferente, sino también de producción y socialización. Entonces, con lo que dijo Ángel, efectivamente también hay que traer estas prácticas comunales a las demás partes del mundo y sembrarlo, reproducirlo allá. Y eso incluye la planificación porque una comuna planifica adentro. Ese es el estado comunal, ese va a ser el contenido del estado comunal, está más allá de la idea del estado moderno inclusive. Ya hasta poco a poco empiezan. Nos quedan dos minutos, entonces, para ir cerrando en cuanto a estos temas. Ay, dos minutos, a ver. Otra vez un poco vuelvo al principio de lo que decía al empezar. Entonces, para Marx, para la teoría del fetichismo de Marx, la visión que yo tengo de la realidad, el modo como empírica, práctica y políticamente me relaciono con la realidad, depende en última instancia del modelo ideal. La modernidad ha impuesto de tal modo su modelo ideal, el marco categorial de la modernidad, el pensamiento moderno. Lo que la modernidad piensa es que de la realidad, que no solamente se ha convertido en un obstáculo para ir más allá de ella, porque ella es la que naturaliza, en última instancia, todo este desmadre en el cual estamos inmersos. ¿Cómo vamos más allá? Entonces, cuando Marx llega en el capítulo relativo a la teoría del fetichismo, al tema de imaginemos entonces, finalmente dice, o el reino de la libertad, es otro modelo ideal, otro horizonte de visión, otro horizonte de cosmovisión, a partir del cual se puede entender la realidad totalmente de otro modo. Bloch pensaba de que eso había que imaginarlo para el futuro, pero Bloch todavía seguía siendo eurocéntrico en el sentido de que seguía pensando la filosofía de la historia de la modernidad, en el sentido de que todo lo que había acontecido antes de la modernidad estaba caduco, inferior, premoderno, precapitalista, etc., etc., y después de eso iba a venir lo superior. Bueno, ahora después de 500 años estamos viendo que lo que supuestamente era inferior no había sido tan así, sino que hay posibilidad de tal modo de que cuando partimos de lo propio negado sistemáticamente durante 500 años por la modernidad, parece que no solamente hay otra forma de ver y entender a la realidad, sino otra forma de producir un consumo que sea capaz de superar no solamente el consumo moderno, sino también la producción de este tipo de barajuste moderno y la posibilidad de ir más allá. Entonces, por eso ahora aparece, Marx estuvo haciendo la transición del concepto de clase obrera al concepto de comunidad, de eso nunca se enteró ni los bolcheviques. Los primeros que se percataron fueron los populistas, pero los bolcheviques les dieron en la madre. Entonces, el populismo con infantilismo, ¿qué es eso? Esos eurocentrismos son unas de caída, ¿no es cierto? Ahora estamos retomando, ¿por qué? Porque están apareciendo los nuevos pueblos originarios con conciencia comunitaria que están transformando radicalmente toda la visión de la salida. Profe, evidentemente nos falta otro programa para continuar trabajando este tema y quedará pendiente para otro momento. Muchísimas gracias a Juan José Bautista por este espacio. A ustedes por invitación. Y por supuesto a los compañeros y compañeras que nos están viendo, les recomendamos la lectura de este texto y también los textos del profe. Yo sí quería decir que desde mi perspectiva, desde la perspectiva de este espacio, el fetichismo se supera, superando también desde luego el trabajo enajenado y que en América Latina las formas comunitarias son fundamentales en un proceso que implica superación de fetichismo, superación de trabajo de explotación capitalista y la transformación social, todo eso acompañado definitivamente de la planificación. Esas son tareas que todavía tenemos pendientes aquí en Venezuela. Muchas gracias de nuevo. Hemos estado estudiando el fetichismo de la mercancía. Nos vemos todos los fines de semana por Vive Televisión, también los lunes por Alba Televisión y pueden descargar los programas y los textos que acompañan los programas en YouTube, buscan Escuela Cuadros y en Twitter pueden seguirnos por arroba Escuela Piso Cuadros. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes, a todos los que hacen posible este espacio. Nos veremos en el próximo espacio de formación y de debate. Hasta la victoria siempre, venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario.